Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy extraigo el wrap up de julio y agosto Bueno pues otra vez estoy aquí como os prometí, he vuelto de verdad al canal, a la rutina Así que hoy extraigo el wrap up de los meses de julio y agosto Igual que traje el IMM de los meses de julio y agosto Pero bueno no os preocupéis porque este vídeo no va a ser tan largo porque en estos dos meses he leído un total de seis libros Que es lo que suelo leer en un mes normal, pero bueno ya sabéis el jaleo de la boda y el viaje y el verano Y yo siempre suelo leer menos, de hecho el año pasado en agosto solo leí dos libros Así que aún este año en agosto he leído el doble Pero bueno voy a empezar y como siempre os voy a dejar la lista en orden de menos a más De menos puntuación a más puntuación y bueno no me rollo más Y ahí vamos, además de los seis libros cinco son en digital, solo uno es en papel Así que bueno os dejaré la portada por aquí como siempre Y vamos al lío El primero de ellos voy a hablaros del secreto de los malditos Bueno pues el primero de ellos del que os voy a hablar es el secreto de los malditos de Manuel Palacios Le puse un 3,5 sobre 5 y la verdad es que es un libro que me gustó muchísimo Tiene una historia de fantasía con algo de magia Algo de seres bastante especiales por así decirlo Está ambientada en Arabia, no es exactamente en ese lugar Pero bueno el ambiente, la ambientación es muy parecida a Arabia, a los desiertos, los jinetes del desierto Si habéis visto La momia, uno de los, el jinete protagonista que sale que no me acuerdo como se llama Bueno el del pelo largo moneno con las pinturas en la cara Pues me recordó mucho a los personajes del libro Y bueno es una historia de fantasía ya digo en la que atrapan a un chico, Aira Que cree que está maldito, que va a traer la destrucción al reino de Ardashir El chico se supone que conoce un lugar especial y contratan a Cuervo que es un mercenario Para que consiga que el chico les lleve a ese lugar Que consiga con interrogatorios y algo de crueldad que el chico les lleve a ese lugar Pero bueno empiezan a suceder una serie de casas Que demuestran un poco que el chico es especial, que guarda algo que lo hace especial Y bueno la historia trata un poco sobre eso, sobre como intentan que el chico les lleve al lugar que quieren Ya sé que me estoy liando un poco pero es que es un libro que merece la pena leerlo Sin saber demasiado de él porque sorprende, a mi me sorprendió muchísimo Y bueno también hay que tener en cuenta que lo leí hace ya dos meses, más de dos meses Así que pues lo recuerdo vagamente Pero bueno os dejo la reseña abajo para que le echéis un vistazo Y veáis de verdad lo que pensé al momento de leerlo Que siempre está más fresca la lectura Pero bueno ya os digo que me gustó mucho el libro Que creo que tiene personajes de los que se puede sacar muy buenas historias Como es el personaje de Cuervo que me encantó y me sorprendió muchísimo También me sorprendió Ira y su hermana Y bueno es un mundo que está tan bien creado, tan bien formado Se nota que el autor ha pensado muchísimo en él Que se podía sacar muchísimos libros de este mundo Historias independientes, no me importa Pero que enseñaran más cosas del mundo Que nos hablaran más de lo que encuentran en ese lugar Que conoce el chico porque a mí me sorprendió Y ya dije en la reseña que me recordó, creo que lo dije Si no lo digo aquí, que me recordó un poco a la película de Prometheus La de Alien No hay extraterrestres, no me sé que hay extraterrestres Pero hay cierta cosa, cierto momento que me recordó un poquito a esa película Y bueno que os lo recomiendo, que está muy bien Que a mí me gustó mucho y que veáis la reseña para ver Qué más pensé de él cuando lo acabé Bueno, el siguiente libro que también tiene un 3,5 sobre 5 Se trata de El legado de Talios De Sandra Adrián Es un libro que también me gustó muchísimo También es de fantasía Pero de fantasía épica De caballeros, de luchas De espadas Y todas esas cosas Además he tenido la suerte de leer De ser lectora cero por así decirlo De un relato que acaba de publicar la autora Que es sobre un objeto que aparece en el libro Que es muy especial Y que tiene una historia muy interesante Y bueno, ya digo, el libro me gustó muchísimo Y bueno, entre todos los personajes que tiene la historia A mí me gustó especialmente Bailón Bailón Que es un personaje secundario muy divertido Que yo creo que tiene el cariño de todo el mundo que lo lee Y luego también está por otra parte Dainem Que es el príncipe de Galeden Que pertenece al reino de Isinda Y que me sorprendió mucho el giro que toma su personaje Y el cómo acaba No me gustó Y me sorprendió Pero bueno, la historia está muy bien Ya os digo, os dejo también la reseña abajo Bueno, os dejo la reseña abajo de todos Porque todos están reseñados Y echarle un vistazo Porque merece mucho la pena Y bueno, siento que estos dos libros No os haya hablado mucho de ellos Pero es que como digo Los leía hace más de dos meses Y mi memoria falla bastante con el tiempo Lo siento, tengo memoria de pez Pero bueno, os dejo las reseñas abajo Para que sepáis todo lo que pensé Y para que os convenzan para leerlos Y seguimos El siguiente libro Estuve dudando cuando hice la reseña En qué puntuación, cuando lo terminé En qué puntuación ponerle Sigo dudando Está entre el 3,5 y el 4,5 Se trata de Talbot, mi segunda vida De Esther Gerrecuero Es un libro que me gustó muchísimo Es sobrenatural Tiene un hombre lobo El personaje principal es un hombre lobo Un hombre lobo adolescente Que deja su mundo El lugar en el que vive Porque él vivía antes en el circo Tenía él y su familia Que es muy especial Y que cada personaje Tiene una característica especial Porque lo normal sería Que si él es hombre lobo Su familia fuera hombre lobo Y no lo es Su hermana es vampiro, por ejemplo Y bueno, sus padres tienen Un poder cada uno también Una especialidad cada uno Sus primos igual Y bueno, toda la familia tenía un circo Y por cierto motivo Que como dije en la reseña Me fastidia no saber el motivo exacto Aunque lo puedes intuir Pero no se sabe Bueno, pues por ese motivo Deben dejar el circo Y deben trasladarse a vivir Al lugar donde se trasladan Perdonadme que no me acuerdo Del nombre de la ciudad Soy así, ya lo he dicho Y bueno, empezar una nueva vida Empiezan a ir al instituto Y claro, ser un hombre lobo adolescente No es fácil En un instituto nuevo todavía menos Y sobre todo cuando hay ciertos instintos Que no puede controlar Entonces empezamos a ver Los problemas típicos de los adolescentes Es un libro que nos muestra Los problemas típicos de los adolescentes Que en esa edad vienen a ser las chicas Y bueno, la verdad es que es muy entretenido Es muy divertido Es un libro diferente a lo que se suele leer del género Porque es muy juvenil Y entonces la verdad es que Os lo recomiendo muchísimo Porque es una historia que se lee en nada Es muy fresca Y que espero que nos traiga la autora más Por ejemplo Sobre todo de un personaje Que a mí me gustó especialmente Y que me dejó con la boca abierta Con ganas de saber su historia Que es Lavinia Y bueno, que la verdad es que Lo he dicho, me gustó muchísimo Aunque dudé un poquito en la nota Y sigo dudando Pero bueno, merece mucho la pena Así que os recomiendo que lo leáis El siguiente libro que le puse un 4 sobre 5 Es El legado de Abba De Elena Fuentes Es el único libro que ya dije En la reseña que he leído este año Del premio de Amazon Del concurso de Amazon Además es finalista Y se lo merece muchísimo Bueno, es un libro que a mí me gustó mucho Nos habla de la historia de Abba De una protagonista Con la que yo no he podido conectar Porque no he entendido lo que hace O sea Quiero decir, nos cuenta una historia dura Porque ella es un personaje muy egoísta Que no le da importancia A las cosas que tienen importancia Que deja atrás a su familia Y eso es algo que yo no puedo entender Entonces no puedo defender lo que ella hace Y como dije en la reseña El modo de ganarse la vida a mí me da igual Porque eso es muy respetable siempre Da igual a lo que te dediques Es respetable si te ganas la vida Honradamente, por así decirlo Pero lo de dejar atrás a la familia A su hija Es algo que no puedo perdonar en la realidad Y tampoco lo puedo perdonar en un libro Pero bueno, me gustó mucho leerla Conocer su historia Y sobre todo conocer a su hija Que es la segunda parte del libro Porque el libro está dividido en dos partes La historia de Abba Y la carta que le escribe a su hija Y la historia de su hija En el presente Y bueno, la verdad es que me gustó muchísimo conocerla Y bueno, creo que es un libro bastante duro Por las cosas que cuenta Por el modo de contarlo Y por todo lo que hace Abba Pero que merece mucho la pena Es un libro con una historia Que podría ser real Y seguramente lo sea en el mundo Y bueno, que os lo recomiendo Si os gustan las historias de familia Las historias de personales Con sentimientos, con emociones Porque os va a emocionar seguro Y bueno, el siguiente libro Con un 4 sobre 5 Fue el único libro que leí en papel Esos dos meses Se trata de Meli Las crónicas de Arna De Laura Espinoza Solano Es un libro de ediciones Hades Y me sorprendió muchísimo Me sorprendió muchísimo para bien Es un libro que a mí me gustó muchísimo Tiene magia Es un libro de magia Meli es una chica Que ingresa en la universidad En una universidad de magos Y sí, os puede recordar a Harry Potter Pero bueno, yo no he reído Harry Potter Así que no puedo decir que sea igual Porque no sé He visto las películas Pero a mí no me parece Que sea igual que este libro Y bueno Nos cuenta su historia Nos cuenta cómo empieza la universidad Porque ella no es capaz De controlar O de conocer sus poderes Entonces tiene miedo De que la echen de la universidad Ahora que ha conseguido salir de su casa De su familia De sus padres Alejarse de ellos Y entrar en la universidad Por eso de no controlar los poderes Pero bueno Conocemos su historia Conocemos cómo se desenvuelve en ese mundo Conocemos a un chico Que es quien la guía en la universidad De esos primeros días Que a mí me ha conquistado totalmente Y bueno En el fondo En el trasfondo de la historia Empezamos a vislumbrar Un peligro Que está relacionado con ella Aunque no sabemos muy bien todavía Cómo Y que se va creando Y que se va formando Y que va Haciendo que el mundo Que ella conoce Pueda quedar destruido Y la verdad es que Espero que pronto Tengamos una segunda parte Porque el libro Te deja con ganas de más Y bueno Os lo recomiendo Si os gustan los libros Sobre magia Porque a mí ya digo Me ha sorprendido gratamente No pensaba que me iba a gustar tanto Cuando lo leí Y ya estoy deseando Leer el siguiente Porque merece muchísimo la pena Y bueno Vamos con el último libro Que leí estos dos meses En julio y agosto Se trata de Firmado Abril De Paula Ramos De Busson 4 sobre 5 Y es un libro Que tenía muchísimas ganas de leerlo Porque he visto Muy buenas opiniones de él Y la verdad es que A mí también me ha encantado Es un libro Que nos cuenta La historia de Abril De una chica Que empieza El libro teniendo 14 años Y acaba el libro Con 16, 17 Si no me equivoco Y nos cuenta Pues cómo es su vida Cómo está en el instituto Porque es una chica Que bueno Que no se siente Muy a gusto Con las demás chicas Se siente más a gusto Con los chicos Entonces tiene un amigo Noa Que a mí me ha ganado El corazón De verdad Es el típico chico Que es que te gusta Cuando lo lees Porque es perfecto Y si no es perfecto Da igual Porque hasta Los errores que comete O las cosas malas que tiene Las dejas pasar Porque merece mucho La pena como persona Bueno Ellos son Los mejores amigos Que pueda haber Y ella tiene también Un grupo de amigos Que son los amigos de Noa Y luego también tiene Una amiga Su mejor amiga La única amiga que tiene Que es Michelle Y bueno Nos cuenta la historia De cómo vive En el instituto Cómo vive con su familia Con sus hermanos Porque tiene Un hermano y una hermana Que son muy especiales Que a mí me han encantado Y bueno También aparece El mejor amigo De su hermano Que ella Pues se siente atraída Por ella Es adolescente Normal que le gusten Los chicos mayores Y esas cosas Y bueno También nos cuenta Un poco Cómo son sus vocaciones En verano Que se van a la casa Del lago Que no es que sea un lago Que es el mar Y yo pensaba que era un lago Pero no Resulta que es que es el mar Y el pueblo se llama O le llaman así El lago Y bueno La verdad es que a mí Me ha gustado mucho Sobre todo Porque me he sentido Identificada en muchos momentos Me ha recordado Muchos momentos de mi vida Pues yo también Tengo una familia Que bueno Nosotros somos cuatro hermanos No somos tres Pero me ha recordado mucho A esas peleas Que yo tenía con mis hermanos Cuando era pequeña De cómo me llevaba con ellos Que luego todo fue cambiando Porque al final Te das cuenta De que no hay nada Como unos hermanos Y cómo son sus padres con ella Y sobre todo Los momentos que vive ella En verano En el lago Me han recordado muchísimo A mis momentos En el pueblo En verano Cuando iba de vacaciones Y me juntaba con mis amigos De todos los años Que no veía durante el año Pero que daba igual Entonces Abril también Se siente así Con esas personas Del verano Y la verdad es que Me ha recordado mucho a mí Entonces me he sentido Muy identificada con ella Y por eso yo creo Porque el libro Que el libro me gustó tantísimo Y luego aparte Que tiene una historia Que te engancha Que es tan real Que la puedes hacer tuya Que el libro te engancha muchísimo Y de hecho estoy deseando leer el segundo Que también lo tengo Porque me compré los dos juntos En Kindle Y bueno En cuanto tenga un hueco Entre tantas lecturas pendientes Lo leeré Para saber cómo sigue la biología Porque tengo muchas ganas De saber cómo acaba Y de saber si Si la pareja Que yo quiero que acabe junta Acaba junta Porque es que son tal para cual Están hechos el uno para el otro Yo lo sé Pero bueno A ver cómo avanza la historia Y nada Estas son mis lecturas De julio y agosto De verdad que siento mucho Que este wrap up Haya sido tan extraño Y tan poco esclarecedor Con las lecturas Pero es que ya digo Los leí hace tanto tiempo Que se me han olvidado La gran mayoría de los libros Siento mucho Y bueno El de septiembre será normal Os contaré cosas normales De los libros Porque los tendré más recientes Y bueno Que muchas gracias Por estar ahí de vuelta Porque tuve un sobrino nuevo No os lo dije Pero bueno Tuve un sobrino nuevo El quinto sobrino Séptimo Si contamos también Los de Iñaki Y bueno Como yo lo he visto ya Porque me fui en tren La semana pasada Iñaki no lo ha visto Así que nos vamos Este fin de semana Y nada Que espero que lo paséis muy bien Yo voy a disfrutar mucho De mi familia Y bueno Ya sabéis Darle al like Suscribiros Y os vuelvo a recordar Como siempre Aunque lo tenéis abajo Siempre en la cajita de información Que tengo una iniciativa Para youtubers Que os animéis a apuntaros Que empezamos a hacer cositas juntos Dentro de poco La semana que viene Seguramente os traigamos Algo conjunto Esperamos que os guste mucho Y que os animéis Que os apuntéis Que vais a conocer A otros youtubers Que se trata de apoyarnos Los unos a los otros Y la verdad es que Eso lo estamos haciendo Quizá mi idea inicial Que era hacer muchas cosas conjuntos Lo estamos dejando un poco aparcado Pero bueno Nos apoyamos unos a otros Nos animamos a la hora de grabar A la hora de volver a los canales Y todo eso Y bueno Que merece la pena Que os apuntéis Y esas cosas Y nada Que nos vemos la semana que viene Y que nada más Que ya ha llegado el otoño Ya ha llegado la lluvia Y la verdad es que A mi me gusta mucho esta época Porque es ideal Para sentarte en el sofá Con una manta y leer Y nada más Un besazo Y chao Y chao